Bueno, tenemos en línea ahora, para charlar un poquito con él, al licenciado, lo va a presentar Pancho. Pablo Meritio, psicólogo de egresado de la UBA, fue docente en la UCA, y además es escritor. Escribió un libro que se llama... El lado norito de la vida. Es un libro de Nora Cortiñas, acerca de Nora Cortiñas, el lado norito de la vida, el licenciado Pablo Melitio. 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 Pablo, ¿estás en línea? Hola, sí, ¿cómo estás, Rosana, Pancho, cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, ¿te presentamos bien, Pablo? Sí, siempre las presentaciones son parciales, nunca definen enteramente al otro, así que está bien ese recorte, muy bien, claro. Mínimamente. Bueno, te llamamos para charlar un poquito con vos, porque sos psicólogo, y nos interesa, bueno, primero preguntarte acerca del libro de Nora Cortiñas, ¿no? ¿Cómo se dio el tema de escribir acerca de Nora y qué relación tenés vos con ella? Bueno, sí, la primera relación que tengo con Nora es de conocerla a través de las madres como figura pública, después de muchos años, nunca en contacto directo con ella, después a través de los años, cuando empecé a vivir en Castelar, y hace diez años específicamente a cuatro cuadras de su casa, me la empecé a encontrar de manera más seguida en distintos eventos, e incluso en situaciones simpáticas como en el supermercado, o en distintos negocios de la zona, hasta que un día le pude dar uno de mis libros que se llama Las Voces de Abajo, que es una ficción cuyo protagonista es un muchacho con capacidades diferentes, internado en una granja, que tiene el don, más allá de su discapacidad, tiene el don de conectarse con los desaparecidos que están enterrados en la granja en la que él está internado, así que un libro que, bueno, obviamente toca los aristas, caro la discapacidad, como se quiere a veces invisibilizar a la gente con capacidades diferentes, y desaparecidos, que es una forma también del intento de invisibilizar, ¿no? Se lo acerqué, Norita lo leyó, le gustó mucho el libro, y nos encontramos a charlar acerca de ese libro, y así tuve una serie de encuentros ya en su casa, y dije, no me puedo perder la oportunidad de pretenderle hacer un libro Con ella y de ella quería, ¿no? Un libro más, porque hay libros sobre Norita más biográficos, y yo dije, tengo que hacer un libro más profundo, y Norita me dijo justamente que había pensado en mí para hacer una biografía más dialogada y psicológica, ¿no? Que es finalmente el resultado del lado de Norita de la vida. Es muy especial, Nora Cortiña, yo la conozco y realmente es maravillosa, es una persona maravillosa. Así que, bueno, va la recomendación entonces del libro para que la gente, los oyentes, lo tengan en cuenta al momento de la lectura, porque es para aprovechar. Sí, van a conocer el lado de Norita de la vida, porque, bueno, me recibió en su casa, son diez encuentros que los desgrabé y después los corregimos juntos, y, bueno, tiene un prólogo del Premio Nobel de la Paz, de la Bosa y la Bosa y la Bosa, así que es el libro más interesante de lo que este escritor pudo hacer, ¿no? Segura, segura. Pablo, te quería hablar del tema del, cómo impactó psicológicamente la pandemia en los jóvenes y ahora en los chicos que están vacunándose. Más que nada los chicos. Sí, en principio creo que la población más afectada por la pandemia durante la extensa cuarentena fue la población adolescente, porque justamente detiene su natural salida al mundo externo, detuvo su natural salida al mundo externo, detuvo su necesario desprendimiento de la presencia de los padres, se encontraban de pronto dentro de sus casas con sus mamás y sus papás, sin poder conquistar el mundo externo, sin poder salir a bailar, la gente en la cocina, toda esa población adolescente que se quedó de marzo a marzo, por lo menos de marzo a diciembre dentro, perdió ese tiempo riquísimo de interacción externa. Y después otra población dañada, la adulta mayor, porque en la vida de una vieja o un viejo es muy valioso en tiempo, porque biológicamente queda poquito tiempo, y bueno, y aparte fue la población que más falleció, ¿no es cierto? Y a esta altura estamos con la resaca, ¿no?, de la pandemia, todavía estamos en pandemia, pero todo eso que se vivió de marzo a hoy está teniendo secuelas en la salud mental, por sobre todas las cosas, porque ya en la salud física hay menores riesgos, ¿no? Entonces ese es el tiempo de cuidar la salud mental. Y las niñas y los niños son también la consecuencia de adultos que han estado muy angustiados, que han perdido sus trabajos, que se han alterado sus rutinas, y también esas niñas y esos niños se vieron privados y privadas de la interacción social, y esto se está viendo mucho en los colegios, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy estuve en un colegio donde, qué sé yo, el segundo grado, ¿no? No tuvieron ni jardín ni sala de cinco, o la tuvieron virtual, pero sin interacción con sus compañeros y compañeras, ni un primer grado, que es muy importante el hecho de, digamos, de la adquisición de un montón de saberes que también estuvieron interrumpidos. Así que yo diría que hay mucho para trabajar en el campo de la salud mental, y desde luego en el campo de la educación, ¿no? Seguro. Yo te quería preguntar, bueno, yo no sé si vos sabés que Pancho Francisco tiene, parece síndrome de Asperger, ¿no? ¿Cómo afectó a la pandemia? Sí, 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 él tiene síndrome de Asperger. Y, ¿cómo afectó la pandemia especialmente a la gente que padece este tipo de patologías, o este tipo de síndromes, y, bueno, que son del espectro autista, ¿no? Sí, bueno, eso sería interesante, yo puedo decir algo, pero también sería interesante que cuente Pancho eso, ¿no? Yo puedo decir, por mi experiencia, con todo el respeto a la singularidad, ¿no? Porque cuando uno habla de una patología o de un diagnóstico, no está hablando de la persona, entonces siempre yo digo con respeto, porque no todos los Asperger son iguales, no todos los autistas son iguales, no todos los psicóticos son iguales, no todos los neuróticos. En líneas generales, creo que todo lo que es el amplio espectro del autismo se vio, digamos, dañado, porque, digamos, muchos chicos y chicas que tenían ciertas rutinas muy típicas de esa problemática, tuvieron que violentamente intercumpir esas rutinas, y a veces hay mucha dificultad en armar nuevas rutinas, ¿no? A veces cuanto más plasticidad tenés en la personalidad, es más fácil, para nadie fue fácil, pero cuando tenés más plasticidad en tu personalidad, es más fácil incorporar nuevas rutinas. Y cuando las personalidades, que suele pasar mucho en Asperger, en autismo, o en personas estructuradas, no necesariamente en algún diagnóstico, rearmar rutinas cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, Pancho podría dar testimonio de eso, supongo, que a lo mejor la pandemia que más dañó fue eso, ¿no? A mí, viste, yo hacía handball, con alguien que solamente conocí como David, David Rizzari, y su hermano Javier, y tuve que dejar, tuve que dejar el gimnasio, y como que la pandemia me acostumbré a eso, y ahora volver es como todo un tema. Bueno, pero ahí está, el saber lo tiene Pancho más que yo, yo en líneas generales, pero bueno, él me da la razón de lo que enseñan los libros, ¿no? De algunos pacientes que yo tengo experiencia. Acá el tema es ganar plasticidad si no pueden ser personalidad, porque el mundo es así, te invita todo el tiempo a romper, entre comillas, las zonas de confort. Seguro, y bueno, pero como que el Asperger necesita, hoy día el autista necesita estructuras como para sentirse contenido, esto de sacar las estructuras de golpe, hace que se desborden en algunas cosas, y bueno, hay que tratar de buscar nuevas para poder contener. Claro, exactamente. El estudio, la verdad que Pancho estaba en el segundo año de periodismo deportivo, y lo pudo hacer mejor a distancia también, en eso ayudó, porque esto de crear vínculos sociales también es una dificultad, y la forma remota fue buena empezar así, porque tenía que lidiar con un solo aspecto, que era el académico y no con el social. Y ahora de a poco va volviendo, va volviendo y va yendo presencial, y bueno, ya el académico lo tiene manejado en cierta forma, y ahora lidia con el social solamente. Se ríe él porque la tiene clara, o sea, su patrónica. Sí, seguramente, lo va a lograr, seguramente lo va a lograr. Seguro. Y Pablo, ¿vos creés que en estos tiempos de post-pandemia va a ser sencillo? Bueno, no sabemos tampoco cuánto, si en realidad volveremos en algún momento al encierro, o algo por el estilo, por las nuevas cepas que están viniendo, nos hablábamos con Claudio también, que está el compañero Claudio del Río también acompañándonos, esto de que con las nuevas cepas, no sabemos si en algún momento, porque fíjate que estamos con mil y pico de casos diarios, y cuando en marzo del año pasado nos aislamos, estábamos con doscientos y pico, y a pesar de las vacunas, y ahora vienen las terceras dosis, todavía está latente el tema. ¿Qué pensás que va a pasar con la gente de acá en adelante, con estos grupos que son los que han tenido mayores dificultades en acostumbrarse, y todos nos... ¡Nos vamos, Paco Chabamba, hermano! ¡Nos vamos, Paco Chabamba, hermano! ¡Nos vamos, Paco Chabamba, hermano! Te decía, ¿cómo pensás que esto...? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener en cuenta para salir adelante de esto desde el punto de vista psicológico, sí? Sí, yo digo que las herramientas es la experiencia que transitamos, esa es la herramienta, ¿no? A mí me parece que la herramienta fundamental es que la pandemia nos puso en evidencia lo que habitualmente negamos como seres humanos, ¿no? Negamos que somos finitos, negamos la posibilidad de enfermarnos, entonces esa vulnerabilidad que negamos por el ajetreo de la vida cotidiana, hoy es la gran escuela de la pandemia. Somos finitos, nos podemos enfermar, vamos a morir en algún momento, entonces aprovechar cada día, no dejar pasar la oportunidad de ir en busca de lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Darle lugar al deseo, al disfrute de la vida, y el otro tema central es que nadie se salva solo, ¿no? Otra herramienta fundamental de la pandemia fue que te puedo contagiar COVID, pero también te puedo contagiar solidaridad, te puedo contagiar amor, es decir, sabemos que hay una interacción ya definitiva, ¿no? No hay posibilidad de pensarnos solos y solas, sino de una manera más holística, todo lo que hagamos de acá en adelante va a definir el futuro de la humanidad y de la madre tierra, ¿no? Seguro. Mirá, está con nosotros el compañero Claudio del Río, que es el co-conductor del programa. Claudio, ¿querés hacerle una pregunta a Pablo? Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, Pablo. En un momento me desconecté, me volví a conectar, pero de todas maneras siguiendo esto que vos estabas planteando, ¿no? En esto que afectó la pandemia, también, sobre todo en los chicos, ¿no? En los chicos que a veces uno, cuando a veces criticaba el tema del Free Fire, los distintos jueguitos, ¿no? Que se dan a través de la tecnología, uno se terminó enamorando, ¿no? Porque era una forma de que los chicos puedan cuidarse en los momentos más complicados, cuando uno tenía que estar en cuarentena y demás. Sin embargo, esto trajo aparejado muchos problemas en la vista, ¿no? Es impresionante la cantidad de chicos que se afectaron por esto, ¿no? Sí, me parece que hay que buscar un equilibrio, ¿no? En algún momento nos parecía que estaban estas niñeces demasiado en las pantallas y la pandemia necesitó de las pantallas. Entonces, creo que no tiene que ser ni como antes ni como ahora, volver al sano ejercicio del equilibrio. Es decir, si estás mucho frente al campo virtual, te estás perdiendo el campo real. Y la verdad que el campo real también necesita del virtual, oiga. Así que es esto, es una invitación a buscar un equilibrio entre las distintas estructuras de la vida, ¿no? No podemos pensar ya la vida sin virtualidad, ¿no? Sí. Y como consecuencia, ¿no?, de esta pandemia donde muchos, muchas, muchos, ¿no?, de nosotros veíamos esa primera instancia cuando salían un montón de animalitos, cuando veíamos, qué sé yo, Venecia, el mismo, el Riachuelo, lo que nunca, ¿no?, con peces, nadando, que parecía que tocaban la quinta, la novena sinfonía de Beethoven, y demás, ¿no? Donde uno dice, bueno, ojalá que tengamos un mundo distinto, un mundo más igualitario, más saludable, con un mayor cuidado del medio ambiente y demás. ¿Qué mirada tenés al respecto de ese mundo que muchos añoramos cuando hay una parte del neoliberalismo que se recicla, que se muestra como bueno y que viene de forma agazapada tal vez más depredador de lo que ya conocemos de ese modelo? Bueno, ojalá que, ojalá que el domingo votemos a favor, ¿sí?, de una política para todos y todas y todes, como bien señala Claudio. Creo que, como dices hace un rato, estamos en un tiempo necesario de interacción, de cuidado de la humanidad, de cuidado de la tierra. Me parece que la pandemia nos... Vivimos, no, que nadie esperaba que... Claro, vivimos una cuestión de que las ciertas especies que se creían extintas volvieron a verse, se limpiaron ríos, Venecia, distintos lugares que estaban turbios por el exceso de circulación humana, y maltrato a la tierra, se empezó a despejar, bueno, entonces, la verdad que hay que pensar eso, que el ser humano, en ese sentido, es muy absurdo, a veces necesita de tocar situaciones críticas y límites para repensarse. Ojalá que no coqueteemos más con la enfermedad de la muerte para cuidar la vida. Sí, y retomando esto que vos planteabas, ¿no?, como uno de los ejes principales para recuperar y poner mucha energía con el tema de la educación, ¿no? El otro día cuando veía, en términos de datos cuantitativos, que un 54% de la población estudiantil han abandonado sus estudios, ¿no? Hoy se están haciendo muchas herramientas, brindando distintos programas, al menos desde la provincia de Buenos Aires, para recuperar este gran parte de esa población, ¿no?, que quedó afectada por el tema de la pandemia, ¿no?, sobre todo cuando vos ves los quintos, los sextos años, en función de la crisis económica, donde muchos chicos tuvieron que salir a parar la olla, ¿viste?, a trabajar, y les cuesta poder revincularse con sus estudios, o otros chicos, ¿no?, como vos, esto que planteabas, ¿no?, un chico que está en segundo año, pero no pudo cursar todo el primer año, ¿no? O sea, hay todo un trabajo de reconstrucción muy importante, tenemos un desafío muy fuerte por delante todos los argentinos, y en el mundo entero, ¿no?, porque es una tragedia que nos atravesó a lo largo y a lo ancho del planeta. Sí, totalmente. De aprender a cuidarnos. Sí, sí, Rosana. Pablo, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, y realmente, bueno, recomendamos entonces la lectura del libro de Nora Cortiñas, y el otro libro que vos mencionaste, me interesó, que le habías dado a Nora. Sí, ese es un poquito más viejo, yo tengo ocho libros editados, algunos se consiguen en librerías, otros por Mercado Libre, o algún otro, digamos, de manera virtual, pero en general se consiguen. El que leyó Norita se llama Las Voces de Abajo, ¿sí? Este es un libro que creo que se consiguió todavía. Ahora, en quince días, saco un libro nuevo, Pasa el Chivo, que es, mientras duró la pandemia, tuve que acompañar a mi mamá, que no se enfermó del COVID, sino de otra problemática pulmonar, hasta que falleció a principios de este año, y mientras la estuve cuidando, escribí un libro un poquito, no de autoayuda, pero sí como acompañar a un familiar enfermo, y todo esto que tiene que ver con el duelo. Así que ahora en unos días sale El Mundo Sin Mamá, así se va a sacar el libro. Y en marzo ya tengo, digamos, en la misma editorial que publicé de Norita, Paco y Nuro sobre la guerra de las Islas Malvinas, con la misma editorial, por Marea, entrevisté a Sobrevivientes de acá, en la zona oeste, y bueno, así que se vienen también estos dos libros, para mí muy entrañables. ¿Y ese cómo se llama? El de Malvinas todavía, ya tengo el contrato, siguen las correcciones, pero estoy indeciso con el título, así que todavía el título de Malvinas se los diré próxima vez que salgamos al aire. Por ahora, el de Malvinas no tiene título. Una última preguntita quiero hacerle a Pablo, me parece súper interesante, y más cuando también vamos a hablar del tema de Malvinas. Yo soy de la clase 63, así que me toca de manera muy particular, ¿no? Pero volviendo a ese compromiso que vos tenés con los derechos humanos, ¿no? Uno, había tú una mística que vino de la mano de Néstor y demás, y de todo lo que tuvo que ver con esa década del kirchnerismo. ¿Vos sentís que esa mística en el campo de los derechos humanos, cuando van surgiendo nuevas generaciones, sigue tan vigente como en aquel momento? ¿Cuándo comienza esa política de Estado Néstor Kirchner, con los derechos humanos como un eje central de su gobierno? Yo creo que eso es lo que se va a recordar por siempre de Néstor, no solamente la engrática foto de bajar los cuadros de los dictadores, sino toda una revalorización de la juventud y el compromiso con los derechos humanos, que creo que hay muchos jóvenes que todavía están en esa línea, y del resto somos responsables los adultos, ¿no? De alguna manera yo trato en mi literatura o en mis notas periodísticas de trabajar a favor de la memoria, de la conciencia, de todo lo que queda por saberse investigar. Por eso le di la voz a Norita a través de ese libro, y yo pude decir algunas cosas también. Y ahora vine el de Malvinas, con tres testimonios muy, muy, muy fuertes, uno por aire, otro por tierra y otro por agua. Lo trabajé desde los elementos de la naturaleza. Se me ocurrió darle esa vuelta desde cada uno de los elementos de la naturaleza, y el final del libro va a ser el fuego, ¿no?, como final del libro. Pero bueno, hablé por tierra con un muchacho que era conscripto y que le tocó el servicio militar obligatorio, lo mismo que el de agua, que estaba en el mar en el hundimiento de grano, y por aire con Alberto Filippini, que era militar y que manejó un A4 tremendo y fue un gran héroe realmente del ex de la aviación, ¿no? Así que los libros, las charlas, todo lo que podamos hacer, va a ser a favor de eso, ¿no?, de seguir trabajando con la memoria y con todo lo que podía estar escucho, ¿no? Qué bueno. Pablo, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios, y bueno, le agradecemos a Pancho que nos haya sugerido tu presencia acá. Él fue quien nos trajo esta nota, así que te saluda, Pancho. Te agradecemos, Pablo, por ese paso por Pateando Barrios, y bueno, te deseamos muchos éxitos en los próximos libros y dentro de tu campo en la psicología. Bueno, gracias, Pancho, por el contacto y cuando nos existen acá estoy bien. Gracias. 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 Gracias.